El programa de honores de la licenciatura en Biología obtuvo la acreditación internacional avanzada por Royal Society of Biology. El certificado que nos otorga de manera formal la acreditación por Royal Society of Biology fue entregado en un evento formal en el Palacio de Westminster, en el corazón de Londres, en abril de 2019. Fue un evento solemne entregado por la dama Julia Goodfellow, que es la presidenta de Royal Society of Biology y que tuve la oportunidad de conocer y recibir este certificado personalmente. De manera general, quienes pueden obtener acreditación por Royal Society of Biology son aquellas instituciones que cumplan con los más altos estándares de excelencia académica demostrado. Para la universidad este logro significa que el reconocimiento de la calidad académica nos ayuda a reclutar más y mejores estudiantes y también nos permite revisar nuestros planes de estudio a profundidad y de recibir por parte de los mismos profesionales tips, crítica constructiva para mejorar estos mismos planes. En México no existen otras universidades que tengan acreditación por Royal Society of Biology y de hecho en el continente somos la única universidad que tiene esta acreditación tan importante.